... Nuevo centro de apoyo al desarrollo empresarial en Pozo Blanco. La concejala de Igualdad Paqui Fernández hace balance del año 2014. La plataforma Stop Desahucios ayudó a 700 familias en la provincia. El Inpecuario a Pozo Blanco perdió contra el Puente Genil. Señoras, señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54 y es miércoles 14 de enero. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha inaugurado esta mañana en nuestra localidad un centro de apoyo al desarrollo empresarial. Los emprendedores pozo albenses cuentan con nuevas instalaciones en nuestra localidad para llevar a cabo sus sueños empresariales. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha explicado en qué consiste. Aquí cualquier empresario, cualquier emprendedor puede encontrar ayuda en diversos campos. En primer lugar, ayuda a la hora de plantear un proyecto, elaborar ese proyecto y tener todo el asesoramiento técnico para llevar a cabo el proyecto. Ayuda si necesita financiación. A través de la agencia IDEA tenemos dos instrumentos muy potentes. Un instrumento que son los incentivos, por los cuales puede tener una ayuda a fondo perdido con un porcentaje del volumen global del proyecto, como fondos reembolsables. Es decir, préstamos a tipos referenciales, a tipos especiales y también para actividades que son de nueva planta y que tendrían más dificultades en las entidades financieras comunes. Tienen ayuda de ubicación. Es decir, en los primeros tiempos de puesta en marcha de los proyectos, les podemos prestar naves o les podemos prestar oficinas en estos centros de ayuda al emprendimiento. También, como digo, a los procesos de internacionalización y también a los procesos de formación empresarial en estos centros también. Es decir, toda la cadena de procedimiento empresarial, desde la elaboración del proyecto hasta la posibilidad de salir fuera a competir en el mercado global, pues pueden obtenerlo en estos centros de ayuda al emprendimiento, en las redes de CADE que tenemos por todo el territorio andaluz. Además, ha anunciado la creación de una lanzadera de empresas en Pozo Blanco. Las lanzaderas de empleo consisten en que el conjunto de emprendedores que pueda haber en la zona de Pozo Blanco se reúnen entre ellos para aprovechar la sinergia. Entonces, crean como una empresa común de todos ellos. Entonces, en esa empresa ellos tienen su director de marketing, tienen su director de compras, tienen su director de publicidad, tienen su gerente y entre todos forman una empresa y aprovechan la sinergia de cada uno de estos emprendedores. La verdad que estas lanzaderas están teniendo mucho éxito y el otro día, ayer me parece que leía en el periódico que la de Córdoba en especial tenía una tasa de inserción laboral del 35 o el 40%. Todo ello pretende paliar la lacra del desempleo que azota con fuerza nuestra localidad. Estamos trabajando de una manera constante, de una manera muy fuerte por el empleo. Aquí los alcaldes de todos los pueblos de Andalucía lo saben. En los meses de noviembre y diciembre, los programas Emplea Joven y Emplea Más, hasta el día de la fecha, han contratado a más de entre 30 y 35.000 personas ya en Andalucía. Llegarán cuando terminen los programas a más de 60.000 contratos y reeditaremos estos programas también a partir del mes de febrero, mes de marzo, se volverán a reeditar tanto el Emplea Joven como el Emplea 30 más. Una situación para la que no han faltado críticas al Gobierno Central. Echamos de menos alguna ayuda del Gobierno Central. El Gobierno Central durante los últimos cuatro años ha recortado las políticas activas de empleo en una cantidad de más de mil millones con relación a Andalucía y también nos sigue negando la posibilidad de un plan de empleo como lo han tenido otras regiones que lo necesitaban, como en Extremadura y Canarias, con unas tasas de desempleo parecidas a las de Andalucía y a nosotros se nos sigue negando este plan especial de empleo que con una tasa de desempleo como tenemos en Andalucía creemos que no tiene ningún tipo de explicación salvo la explicación política. Finalmente, el alcalde de Pozo Blanco, Pablo Carrillo, ha valorado positivamente esta iniciativa. Pozo Blanco ha sido elegido de entre ocho municipios de toda Andalucía para crear esas lanzaderas de empleo, además del centro este de innovación, muchísimo mejor. Como sabéis, siempre lo he dicho, el paro es la lacra fundamental que tiene la sociedad de España y desde luego la Junta de Andalucía así lo entiende, como bien ha dicho el consejero, y está empleando todos los medios que tiene a su alcance para ello. Fruto de todo esto es ese gran empleo que se ha creado con el empleo joven y con el 30 más. Además de eso, todos sabéis, si no os lo digo yo ahora mismo, ahora mismo en este momento estamos inmersos en un plan de empleo local aquí en Pozo Blanco de 500.000 euros, entre el 40 y el 60% distribuido a emprendedores, y a autónomos y pequeñas empresas. 2014 ha sido otro año macabro para las mujeres. 49 han muerto asesinadas víctimas de la violencia machista. Hacemos balance de esta lacra en nuestra localidad con la concejala de Igualdad de Pozo Blanco, Paqui Fernanda Serrano. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Pozo Blanco, 75 mujeres de la comarca fueron atendidas durante 2014 en el centro de la mujer de nuestra localidad por malos tratos. El caso de número de personas que se han atendido para las consultas de malos tratos han sido 75 en este año que hemos pasado, 2014, desde enero a diciembre. Una edad media de 31 a 40 años son los casos que más se han atendido, se han atendido 30 casos. La edad media de número de hijos también ha sido con dos hijos, se han atendido un número de 29. Luego también hay otros de personas o mujeres que no tenían hijos, otros que sí tienen un hijo, pero los que más se han atendido son los de dos hijos. El origen del lugar ha sido Pozo Blanco. En Pozo Blanco se han tratado 45 casos y el resto son de la comarca, que son 30. De las 75 mujeres que se atienden por malos tratos, 51 rompen su relación de pareja y de las 75 mujeres que han presentado denuncias, alguna vez han sido 35. O sea, que no son todas las que se atreven a denunciar los malos tratos. Aunque estos datos son terribles, parece que el creciente nivel de concienciación ciudadana en materia de igualdad y violencia de género se han reflejado en una menor incidencia de esta lacra en nuestra localidad. Se han atendido menos casos que en el año anterior. La verdad que son cada vez más las mujeres que sí se atreven a denunciar y yo simplemente decirles eso, que en el Centro de la Mujer hay profesionales que están dedicados enteramente a esto. Yo entiendo que muchas veces la gente no se atreve, por muchos motivos, pero sí que es verdad que hay seriedad y formalidad en el trabajo que se atrevan a denunciarlos, que en muchos casos se solucionan y ojalá no tuviéramos que llegar a vivir lo que se han vivido estos años con Remedios y con María Ángeles. La plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba ha presentado un balance de su actividad durante el pasado año. Lamentablemente, la situación no parece haber mejorado. Así han señalado que durante los tres primeros trimestres de 2014 se registraron un total de 604 desalojos, lo que parece indicar que, teniendo en la mano todos los datos del año, se superarán los 717 desahucios que tuvieron lugar en la provincia de Córdoba durante el año 2013. Además, la plataforma, nacida al calor del 15M hace ya cuatro años, asegura haber prestado labores de asesoramiento y ayuda a unas 700 familias en toda la provincia cordobesa. Por otra parte, Stop Desahucios Córdoba afirma que de los dos desahucios que se producen de media cada día en nuestra provincia, uno de ellos se debe al impago de alquiler. Asimismo, han logrado 50 daciones en pago, 40 alquileres sociales y reestructurar la deuda de 80 familias para evitar que las desalojaran de sus casas. La Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía gastó entre los años 2007 y 2011 más de 5 millones y medio de euros en el mantenimiento, conservación y restauración de 25 iglesias en la provincia de Córdoba. La inversión más importante se dedicó a la restauración integral de la Iglesia de San Agustín, en Córdoba capital, donde el montante superó los 3 millones y medio de euros. Asimismo, fue importante la partida que se dedicó a la restauración del Compás de San Francisco, también en Córdoba capital, donde la inversión alcanzó entre 2007 y 2011 los 406.000 euros. El gasto fue superior a los 200.000 euros en la Iglesia del Carmen de Montoro, la Iglesia de la Asunción en Santaella o la de dos torres, conocida como de la Asunción. Menor fue la partida dedicada a la mezquita en este cuatrienio, con una inversión de alrededor de 11.000 euros. Además, se aportaron más de 20.000 euros para la restauración de bienes muebles de la diócesis de Córdoba. El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CIA III de la Universidad de Córdoba se ha sumado hoy al equipo técnico que por encargo de la Unión Europea va a colaborar en el diseño de la fórmula que va a permitir calcular la huella del carbono del aceite de oliva. En su primera reunión, celebrada en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, el equipo técnico ha marcado una hoja de ruta que permitirá al aceite de oliva convertirse en uno de los primeros productos en ofrecer información ambiental acreditada sobre su proceso productivo. De hecho, el aceite de oliva ha sido elegido por la Unión Europea como producto piloto para ensayar la forma de calcular y comunicar al mercado la huella ambiental de los productos a través de una iniciativa denominada Single Market for Green Products. Para ello, ha puesto en marcha un proceso transparente y participativo en el que cualquier parte interesada puede expresar su opinión al respecto y que deberá concluir con la regla de categoría de producto del aceite de oliva. De forma paralela a la constitución de la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, la Universidad de Córdoba ha acogido una sesión con empresas y diferentes agentes del sector interesados en participar en el proceso que permitirá marcar las pautas del futuro ecoetiquetado, llamado a convertirse en una ventaja competitiva. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la Declaración de 45 Zonas Especiales de Conservación, CEC, con un total de 183.000 hectáreas en 93 municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Las dos zonas de especial conservación declaradas en Córdoba, el río Guadalmez y la Sierra de Santa Eufemia, se localizan en el norte de la provincia, en nuestro Valle de los Pedroches, y se caracterizan por la presencia de zonas adehesadas y de cultivo que sirven de hábitats a numerosas especies de la flora y la fauna. Ambos enclaves destacan también por su actividad ganadera, agrícola y cinegética. El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba ha hecho pública una convocatoria para licitar la contratación de la gestión del Servicio Público del Matadero Municipal. El servicio comprenderá tanto el sacrificio porcino como la limpieza de los vehículos de transporte de ganador. El canon anual se ha fijado en 6.000 euros y el contrato tendrá una duración de 30 años. La provincia de Córdoba lidera a nivel español la venta de caballos de élite al exterior según han manifestado algunos ganaderos e intermediarios relacionados con la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Este mercado va dirigido principalmente a Latinoamérica donde se venden caballos de calidad y alto precio a ganaderos americanos. Aunque no existen datos oficiales en ANCE varias ganaderías cordobesas han vendido toda su producción al extranjero pero no han llegado al amplio mercado que existe en Europa de caballos no de élite pero sí de calidad y precios menos elevados. Tiempo ahora que dedicamos al baloncesto El Impecuarias Pozo Blanco perdía el pasado sábado 68-71 frente al Puente Genil en la vuelta a la competición tras el parón navideño. El partido lo perdió el equipo pozo albense que jugó una muy mala primera parte donde solo anotó 17 puntos. Mejoró en los dos últimos cuartos pero no fueron suficientes para revertir ese marcador. Una derrota que lo relega a la quinta plaza con cuatro victorias y tres derrotas. El próximo fin de semana rinde besita al Clarita Yulia de Espejo actual líder e invicto. Esto nos comentaba su técnico Juan Antonio Romero en torno al partido. Pues bueno es un partido que deberíamos de ganar nosotros ahora íbamos cuartos y los quintos en nuestra casa y es un partido que deberíamos de ganar. Hemos empezado muy flojos no hemos entrado en el partido hasta la segunda parte y se ha notado se ha notado que hemos tenido que remontar veinte puntos en un cuarto y en el último cuarto pues ya nos hemos quedado sin oportunidades. Son una serie de motivos una de los tiros libres que hemos tenido un porcentaje bajo yo principalmente nosotros estamos limitados en altura debemos de correr más hemos llegado al último cuarto después de haber hecho el esfuerzo durante quince minutos a los últimos cinco minutos ya estaban los jugadores cansados y se ha notado que nos ha faltado un poquitín más si el partido unos minutos más lo mismo lo hubiéramos ganado. Y abundando en el baloncesto la selección andaluza en categoría minibásquet ultiman los detalles para el campeonato de Andalucía que se celebra en Estepona este fin de semana. La selección cordobesa masculina ha quedado encuadrada en el grupo primero con Cádiz Málaga y Almería el baloncesto pozo albense estará representado por Luis Mascribano y Álvaro Muñoz y en categoría femenina el combinado cordobés se medirá las selecciones de Sevilla Almería y Cádiz encuadradas en el grupo segundo María Luna es nuestra flamante representante se esperan los nubosos con predominio de las nubes altas disminuyendo a poco nuboso al final brumas matinales temperaturas sin cambios vientos variables flojos Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Nuevo centro de apoyo al desarrollo empresarial en Pozo Blanco La concejala de Igualdad Paqui Fernández hace balance del año 2014 La plataforma Stop Desahucios ayudó a 700 familias en la provincia El impecuario Pozo Blanco perdió contra el puente Genil Ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca de la provincia de la provincia Gracias.